Estos son los acontecimientos que serán noticia en nuestra edición del 6 de julio. Baja de tasas en Europa atraerá más inversión a Colombia. El emisor reducirá los tipos antes del fin de año. Recuperar la concesión briseño Tunjas o Gamoso le costará al gobierno 18 billones de pesos. Da Vivienda lidera el ranking de los negocios más grandes del semestre. Movida de empresas locales suma más de 1.820 millones de dólares a junio. La chef Leonora Espinosa evoluciona el mestizaje culinario en el restaurante La Leo de Boc Hotel. La venta de Legis no incluirá los terrenos de la firma en la calle 26. Y nuestra editorial es, le llegó la hora al Banco de la República de bajar la tasa de interés. La República, el origen de los negocios.